En esta presentación, analizaremos y practicaremos el cálculo de los ratios de solvencia. Recuerde, al considerar el análisis de proporciones, queremos poder agrupar las proporciones por categoría para que nos resulte más fácil saber qué están haciendo esas proporciones. Comunícalo a otras personas y será más fácil para las preguntas del examen. Las preguntas comunes de los exámenes son agrupar las proporciones en categorías. Analizamos la liquidez y la eficiencia, ahora vamos a analizar los ratios de solvencia. La solvencia representa la viabilidad financiera a largo plazo de una empresa y su capacidad para cubrir las obligaciones a largo plazo. A diferencia de la liquidez y la eficiencia, donde estábamos considerando las obligaciones a corto plazo, si esta empresa va a ser capaz de pagar sus obligaciones a corto plazo, las deudas que van a ser dentro de un año. Esos fueron los ratios de liquidez. Ahora nos centramos en la solvencia, en la que adoptamos una perspectiva más a largo plazo. Ten en cuenta que entre estos dos ratios, una forma de resolver el problema de liquidez, si tienes problemas para pagar a corto plazo, es poner las obligaciones más en un largo plazo. En otras palabras, pida más préstamos a largo plazo, por ejemplo, en lugar de préstamos a corto plazo. Eso te ayudará. A corto plazo podremos estar en el negocio y cumplir con nuestras obligaciones a corto plazo, pero no será bueno a largo plazo, y veremos ese problema dentro de los cálculos de solvencia. A la hora de considerar la solvencia, a menudo se tiene en cuenta la estructura de capital, o la estructura entre los pasivos y el patrimonio neto. Por lo tanto, nos ocuparemos de la equidad y los pasivos, a menudo cuando se nos considera cálculos de solvencia, y la razón de esto es, por supuesto, porque los pasivos y el patrimonio representan quién tiene derecho a los activos. Por lo tanto, el patrimonio representa el crédito, o el valor contable neto del crédito por parte de los propietarios frente a la responsabilidad que representa el crédito por parte de terceros. Por lo tanto, la diferenciación entre cuánto de nuestros activos totales, en esencia, son reclamados por terceros frente a cuánto va a ser el valor neto, o la reclamación de los propietarios va a ser uno de los componentes iniciales, o los componentes principales de los cálculos de tipo de solvencia, luego tenemos los cálculos de rentabilidad, y los ratios y las perspectivas de mercado. Echaremos un vistazo a esos dos en futuras presentaciones. Lo que se va a incluir en los ratios de solvencia será el ratio de deuda, el ratio de capital, el ratio de peso de la deuda sobre el capital y los intereses de vengados. Así que vamos a empezar con el ratio de endeudamiento y el ratio de capital. Vamos a combinarlos porque van a ser más fáciles de ver a medida que los combinamos en un solo lugar, para que podamos ver la relación entre ellos a medida que lo hacemos. El ratio de endeudamiento es el total de pasivos, o las deudas, el total de pasivos, las deudas divididas por el total de pasivos y el patrimonio, así que pensemos en eso por un segundo, estamos tomando el total de pasivos. Es el ratio de endeudamiento, las deudas en el balance general son los pasivos totales que debemos, incluyendo tanto el actual como el largo plazo. Por lo tanto, no estamos rompiendo la corriente a largo plazo. Estamos hablando de los pasivos totales, comparándolos con el resultado final, que es el pasivo total y el patrimonio. Recuerde que la ecuación contable es activos iguales, pasivos y patrimonio. Por lo tanto, este número, pasivos y patrimonio neto es lo mismo que los activos totales. En otras palabras, podríamos pensar en ello como lo que la empresa tiene básicamente, y que tiene derecho a esos activos totales. Esta relación nos dio el porcentaje que serán pasivos en comparación con el patrimonio, que representaría al propietario. Por lo tanto, el coeficiente de equidad será el patrimonio total, la segunda parte de los pasivos, y el patrimonio dividido por el pasivo total y el patrimonio. Entonces, damos estos dos componentes, el pasivo total y el patrimonio neto se componen del pasivo total y el patrimonio neto total. Por lo tanto, esas dos proporciones sumarán porcentajes que sumarán el 100%, y estamos desglosando el porcentaje del 100% de los pasivos totales y el patrimonio que también representa básicamente los activos totales, y diciendo qué parte de eso se atribuye a los pasivos. Terceros, personas a las que tenemos que deber o obligar que no son propietarios de la empresa, frente a los propietarios de la empresa, que representa el patrimonio, o el valor contable de la empresa, el patrimonio total. Veamos un ejemplo. Estos van a ser nuestros datos. Todo lo que necesitamos es el balance. Para hacer este cálculo, tenemos los activos, pasivos y patrimonio, y vamos a hacer esto para A y B. Van a ser dos conjuntos de datos. Podemos pensar en ellas como dos empresas diferentes. La forma más fácil de hacer esto es romper de manera vertical. Vamos a tomar los pasivos totales, el patrimonio total. Así que estamos tomando el resultado final, los pasivos totales, que van a ser la suma del actual y el largo plazo. No tenemos las subcategorías desglosadas aquí. Así que vamos a calcular esto como los 61,340, más los 82,800, que van a ser nuestros pasivos totales, incluyendo la parte actual y a largo plazo. Luego representa el patrimonio, representado aquí por las 170.000 acciones ordinarias, y la 198.600 en utilidades retenidas. Esa es la equidad total. Y eso va a que si sumamos esos dos, obtenemos el 512,740. Así que. Es nuestro lado de pasivos y patrimonio del balance. Tenemos los pasivos y el patrimonio neto es el resultado final total del balance, el 512,740, que es igual a los activos totales. Luego vamos a hacer una comparación, o proporción de cada uno de estos componentes en comparación con el total, y obtendremos un desglose de 2,872. En otras palabras, podríamos tomar cada uno de estos componentes y compararlo con el total, o el 144,140 dividido por el total de 512,740, y eso nos da un 28%, y luego, en el lado del patrimonio, tomamos el 36,860, dividido por el total de 512,740, y eso nos dará el 72%, y supuesto, esos dos suman el 100%, así que si consideras este cálculo, estamos pensando en los pasivos totales y el patrimonio, que también representan los activos totales. Y nosotros decimos, en ha reclamado a esos, es una deuda de pasivos de terceros, o son los propietarios, en esencia, el valor contable de la empresa, representado por el patrimonio. En este caso, tenemos el 28% representado por los pasivos, y el 72% representado por el patrimonio. Echemos un vistazo a B, de dónde vamos a sacar esta información, y vamos a tomar los pasivos, los 100,300 más los 107,000 que van a ser los 2,073, el capital representado por las acciones ordinarias de 196,000, y los 136,750 de las utilidades retenidas, los 3,327, 50. Y luego podemos hacer nuestro análisis de proporción en comparación con el total. Entonces, obviamente, los 207,300 más 332, 750 suman 540, 50 y luego podríamos hacer nuestra relación comparada con el total, que es el 207,300, dividido por el total 540,050, y ese va a ser el 38%, siempre tiene que lidiar con los decimales. Es poco probable que esto salga a la luz, y luego el segundo total va a ser el 62% aproximadamente, y eso rompe eso resulta en el 100%, así que si volvemos a desglosar, como nuestro capital total o nuestros activos totales, el mismo tipo de cosas y decimos, ¿quién es el dueño? 38% para los pasivos de deuda, frente a los 62% para el patrimonio. Entonces, obviamente, y este tipo de cálculo se considera mejor, menos riesgoso, si tenemos el capital más alto. Así que el 72% de capital aquí, en términos de ACB mejor que B, entonces podemos tener la relación deuda-capital, que va a ser similar, similar, pero ligeramente diferente. Tomamos los pasivos totales, la deuda, y la dividimos por el capital total, así que fíjate en lo que tenemos aquí. Es un poco diferente. No estamos dividiendo por el patrimonio, y los pasivos totales el resultado final del balance. Estamos dividiendo por el patrimonio, que puedes considerar como el valor contable de la empresa, los activos menos los pasivos son iguales al patrimonio. Así que esto, en esencia, es lo que el propietario ha afirmado, y estamos asumiendo la deuda, la deuda actual dividida por lo que, en esencia, el propietario ha afirmado que ha afirmado veamos un ejemplo. Tenemos la relación deuda-capital, vamos a tomar el pasivo total. El pasivo total va a ser la línea superior y, una vez más, vamos a sumar los pasivos. No lo volveré a hacer, pero van a ser los 61.340, y los 82.800 pasivos totales, tanto actuales como a largo plazo. Y vamos a comparar eso con el capital total. No voy a sumarlo una vez más, pero son los 170.000 más los 198.600, y luego dividiremos esos dos cálculos similares, pero no los mezcles del todo, porque estamos comparando. Una vez más, los pasivos totales con el patrimonio, no se comparan con los pasivos totales y el patrimonio, no se comparan con el resultado final, sino que comparan los pasivos con el patrimonio. Y recuerden, el patrimonio se puede calcular como, o pensar como activos menos pasivos, o el 512.740, menos los pasivos, el 61.340, menos el 8.280, eso nos va a dar nuestro patrimonio, que se puede considerar como una especie de valor contable de la empresa. Así que estamos comparando los pasivos con el patrimonio, o estamos comparando 144.140 en este caso, dividido por el 360.860, y ese va a ser el 39%. Entonces, si piensas en esta relación, observa que queremos que los pasivos, por supuesto, sean lo más bajos posible en relación con el patrimonio, que es algo así como el valor contable de la empresa, y por lo tanto nos gustaría que fuera más bajo. Y así, en este caso, A va a ser menor porque queremos que el numerador sea lo más bajo posible en relación, o en comparación con el denominador y en comparación con la equidad. A continuación, echaremos un vistazo a los intereses de vengados. Por los intereses ganados se dividirán los ingresos, antes de intereses e impuestos por los gastos por intereses. Puede ver por qué este sería un tipo de proporción común para los acreedores. En otras palabras, si vamos a prestarle dinero a la empresa, nuestro objetivo es ver qué pueden al menos devolver los intereses. Eso es lo que estamos tratando de decir. Es decir, si prestamos el dinero, lo que estamos tratando de obtener es el alquiler del dinero. ¿Pueden al menos pagar el alquiler con el dinero? El dinero, el interés del dinero. Para hacer eso, la parte confusa de esta relación es que tenemos que tomar el ingreso neto, pero el ingreso neto ya tiene gastos por intereses, y lo que estamos tratando de hacer es ver cuántas veces se podría pagar ese gasto por intereses. Y, por lo tanto, lo que queremos hacer es tomar el ingreso neto y volver a sumar el gasto por intereses que se había deducido de él para poder calcularlo, y también vamos a agregar los impuestos, o vamos a tomar el ingreso antes de impuestos en nuestro cálculo, porque no queremos incluir los impuestos, porque los impuestos confunden un poco las cosas, debido a la obviamente, los impuestos siempre confunden las cosas, pero los impuestos se van a ver afectados por el gasto, y por lo tanto van a desbaratar nuestro análisis de la proporción. Por lo tanto, normalmente eliminamos los impuestos que se verán afectados por los gastos, eliminamos los intereses, luego consideramos cuántas veces se podría pagar el interés. Dividimos los intereses entre los ingresos netos, sin incluir intereses y gastos, y vemos cuántas veces podríamos pagar sobre los intereses dados los ingresos netos, o el rendimiento de la empresa durante un período de tiempo determinado. Veamos un ejemplo. Tenemos el balance, tenemos el estado de resultados. Tenemos algunos datos de años anteriores. Este es otro caso en el que básicamente quieres visualizar cómo puedes configurar esta tabla, porque esta línea de pedido superior incluye más de un número, por lo que quieres anotarlo. Deseas cerrar la sesión. Debes pensarlo bien para que, si tienes que volver a calcularlo, puedas volver a tus calculadoras y revisarlo. Así que vamos a empezar con el ingreso neto, así que tenemos el número de ingresos netos. Tenga en cuenta que, en nuestro caso, tenemos un número de ingresos netos aquí abajo, y no tenemos una subcategoría para los ingresos antes de impuestos. Muchas veces, los estados financieros ya tendrán una partida que dice ingresos antes de impuestos sobre la renta, solo porque algunos cálculos tienen este tipo de problema, solo porque el ingreso neto desvía los cálculos y estropea las cosas, o los impuestos desvían los cálculos y estropean las cosas, por lo tanto, a menudo tienen esa ruptura. Si tenemos eso, entonces puedes comenzar con los ingresos antes de impuestos, y no tener que volver a agregar los impuestos. Si tenemos un gasto fiscal calculado, pero no hay subcategoría. Podemos comenzar con los ingresos netos, y luego volver a agregar tanto el impuesto sobre la renta como los ingresos por intereses. Así que vamos a decir, no quiero que el impuesto sobre la renta se incluya en el cálculo de la renta neta. En otras palabras, quiero ingresos netos antes de impuestos sobre la renta. Y queremos volver a sumar el gasto por intereses, porque queremos, queremos sacarlo al principio y luego dividir el gasto por intereses para ver cuántas veces podríamos pagarlo. Eso nos dará nuestra subcategoría. Así que tomamos los ingresos netos, quitamos el impuesto sobre la renta, quitamos los gastos por intereses en el estado de resultados. Esos son los números que sacamos aquí, y eso nos dará nuestro subtotal, que podríamos llamar, por supuesto, ingresos antes de intereses e impuestos. Ahora tenemos la partida superior y luego la dividiremos por el gasto por intereses, que, por supuesto, es el mismo número aquí. La razón por la que lo sacamos es porque luego queremos dividirlo de nuevo para ver cuántas veces podemos dividir el gasto por intereses, entre los ingresos antes de intereses e impuestos, en nuestro caso siendo 22.3 y 13.7, por lo que al realizar estos cálculos una vez más, obtuvimos el ingreso neto, 164.508, más el impuesto sobre la renta, 14.992, más el 840, gasto por intereses que nos da el ingreso antes de intereses e impuestos a 187, 9. Luego vamos a dividir eso por el gasto por intereses, el 8400, obtenemos 22.4 y 13.7, lo que significa que podemos pagar el gasto por intereses 22 veces con los ingresos antes de intereses e impuestos. Cuanto mayor sea este número, mejor para el acreedor, porque se siente más seguro de que realmente va a obtener el rendimiento mínimo de su inversión, los intereses, la renta del dinero, los intereses del préstamo. Así que.